¡Vamos por los caminos del Perú! Este es el estilo único, el clásico de nuestras joyas del recuerdo. ¡Ese es el liberto destructor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el estilo único, el clásico de nuestras joyas del recuerdo. ¡Ese es el liberto destructor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!